Mauricio Macri, la intendente Roxana Lercari, está en contacto con nosotros y está participando de esa serie de reuniones, de conferencias con intendentes de todo el país. ¿Cómo estás Roxana? Muy buenos días. Buenos días Luis, a vos y a toda la audiencia. Muy bien, aunque un poco fresco y con llovizna aquí. ¿Está lloviznando allí en Capital Federal? Sí, es una llovizna y lo que sí está muy frío. La verdad que es un clima bastante feo. Muy bien. Pero bien, bien. Roxana, bueno, participando de este encuentro de intendentes con el Presidente de la Nación, ¿no? Sí, así es. Ayer he participado de la reunión de los intendentes de Cambiemos, que se realizó en Parque Patricio, a metros de la Casa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la cual después también asistimos. y hoy en Tecnópolis con la reunión grande de intendentes de todo el país con el Presidente Macri. Bueno, realmente fue un evento que nunca se había llevado a cabo y que en este sentido la convocatoria fue excelente. y estoy bastante sorprendida porque, bueno, son todas cuestiones muy nuevas para mí, pero realmente sorprendida para bien, ¿sí? El que dio la apertura fue el Ministro del Interior, señor Frigerio, y después tuvo las palabras el Presidente Macri para darnos la bienvenida a todos los intendentes. ¿Qué fue lo que más te quedó, digamos, de la reunión, por lo menos como impresión que te traes justamente de aquella primera reunión con los intendentes de Cambiemos? ¿Qué es lo que quiere el Presidente? ¿Qué les expresó, digamos, el Presidente? A ver, en ambas, en esta todavía no he culminado, por supuesto, porque tenemos muchísimas conferencias de por medio aún, pero en ambas sí o sí la tónica gira en torno a la importancia que tienen las gestiones municipales para la Nación, y desde ese lugar la valoración también de la descentralización de recursos con llegada más importante a las provincias y también a los municipios en forma directa. Es un impulso del federalismo y un sostenimiento, un afianzar el mismo en el tiempo. En ese sentido han girado todos los discursos hasta ahora como desde lo más importante, ¿no es cierto? En este caso son varias conferencias, como decías, no solamente la reunión, en este caso con las autoridades nacionales, sino distintas conferencias con distintos funcionarios. A ver, sí, en el día de hoy no son funcionarios, son especialistas de alguna manera. Ajá, técnicos. Se van a presentaciones magistrales sobre ciudades sostenibles a cargo de Salvador Rueda, que es director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, España, sobre generación de recursos y autonomía local, Pablo Tribelli, de Economía y Especialista en Economía Urbana de Chile, diseñando localidades autogestionadas por Belinda Tanto, arquitecta de Harvard, cofundadora y coordinadora del ecosistema urbano de España, ciudades inteligentes, esta ya la hemos tenido, con Inigo de la Serna, alcalde de Santander, España, y ciudades inclusivas. Eso es durante la mañana. Durante la tarde tenemos sobre planificación territorial, con Fernando Álvarez de Sely, subsecretario de Planificación Territorial e Inversión Pública de la Nación, vivienda y hábitat, a cargo de Domingo Amaya, secretario de Vivienda y Hábitat, de Marina Clemencegui, subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de Nación, e Iván Kerr, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de Nación. Agua y saneamiento, a cargo de Pablo Beresia Urtua, subsecretario de Recursos Hídricos de Nación y Movilidad Urbana. Bueno, esa es una parte de la tarde. La otra parte de la tarde es gestión para municipios sustentables. En torno a la modernización va a hablar Andrés Ibarra, ministro de Modernización de Nación, agregar valor a nivel local, Néstor Rullet, secretario de Agregado de Valor de Nación, transparencia, reforma política, Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de Nación, y el arte del liderazgo. Como verás, son impresionantes la cantidad de temas, todos tienen que ver en esto de la gestión municipal, los que estamos más cerca de la gente, y lo que realmente atajamos de alguna manera todos los goles y todos los penales, ¿no? En forma directa. Así que es variado y realmente importante el temario. Muy bien. Roxana, ya te vamos a estar molestando aquí, seguramente para ampliar un poquito más, sobre cuáles son las cuestiones que vos ves más fácilmente aplicables o más inmediatamente aplicables aquí en nuestra comunidad, los proyectos o las ideas que te puedes traer desde ese tipo de conferencias y de reuniones. Estaremos hablando seguramente. Te agradecemos mucho por el contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes, Luis, y que tengan un buen día. Muy bien, muchas gracias. Allí está entonces la intendenta municipal Roxana Lercari dialogando con nosotros. Sabemos que está allí, digamos, de conferencia en conferencia. En uno de los recreos habló allí con nosotros desde...